Con dos de los protagonistas del partido de hoy, con Isco Alarcón, con Nayoce Pérez, que decían ¡menudo sufrimiento! ¿Qué ha pasado, Isco? Bueno, la verdad que se nos había puesto el partido de cara muy rápido. Hemos metido el 2-0 y luego el 3-1, que bueno, parecía que nos daba un poco de tranquilidad, pero bueno, eso en el Betis parece que es complicado y bueno, lo mejor de todo son los tres puntos, pero con muchas cosas que corregir si queremos entrar en Europa League. Ayose, no sé si esperabais sufrir tanto. Dice Isco que en el Betis parece que, bueno, estáis ya acostumbrados, pero no sé si ante un rival como la Unión de Partido Almería esperabais el partido de hoy. Bueno, al final es uno de esos partidos trampa, ¿no? Ellos llegan en la situación en la que están, sin presión. Bueno, tratan de expresar su fútbol, dar su mejor versión en estos últimos partidos y te digo, en uno de esos partidos trampa, lo sabíamos y se nos dieron esas dos situaciones en las que teníamos ese resultado con distancia de dos goles, pero al final ese sufrimiento, ¿no? Al final el ansia de ganar te hace precipitarte, te hace precipitarte en las decisiones y, bueno, lo importante son los tres puntos, pero, bueno, como dice Isco, hay cosas que corregir y, bueno, si es verdad que a raíz de tres puntos, de una victoria, todo se ve de otra manera. ¿Qué hay que corregir, Capi? Sí, bueno, a ellos hay que corregirle poco, ¿eh? Yo creo que muy poco, ¿no? No, la verdad es que al final yo creo que el tramo último afecta, ¿no? Incluso un equipo que ya está recién descendido, pues se lo pone difícil, ¿no? Pero yo le quería preguntar a ellos, es verdad que el Betis ha venido de una racha muy buena, yo creo que está en la mejor racha, ¿no?, de la temporada y además en el tramo principal, ¿no? Quedan tres partidos muy importantes. El día de la Real puede ser el partido quizá esa finalísima, ¿no?, que se puede ver. Sí, hombre, el día de la Real yo creo que tiene que ser el partido del año, pero, bueno, si queremos llegar con opciones a ese partido tenemos que poner la mente en las palmas, que es el primer partido que tenemos que salvar para cumplir el objetivo y, bueno, pues la mente puesta ya en el partido de las palmas, que son los siguientes tres puntos que son los más importantes. Claro, Ayose, te vemos con hielo. Llegas a ese partido, ¿no?, porque imagino que importantísimo para ti. Sí, ya solo quedan dos semanas, o sea, el tramo más importante. Se decide todo en estas dos últimas semanas, tres partidos importantísimos y, bueno, sobrecargas normales de estas alturas de temporada, pero sí, sí, estaré. Y como dice Ico, pensando ya en las palmas, conseguir ir allí a conseguir los tres puntos y, bueno, estaremos otro pasito más cerca de conseguir un gran objetivo y ya habrá tiempo de pensar en el siguiente, que es la Real en casa. Cuatro goles en los últimos cuatro partidos. ¿Cómo está, eh? Sí, la verdad que muy bien, ¿no? De cara a gol muy bien. Y también con esa confianza de cara a puerta. Teniendo aquí, compis, como disco, mucho más fácil, te ponen situaciones de gol claras. Y, bueno, te digo, todo lo que sea sumar como atacante, pues, bienvenido sea, ¿no? Ojalá, en los últimos tres partidos, no van a ser así, todavía no van a ser así, todavía no van a ser así. Lo acabas de decir, ¿no? Como atacante, ¿no? Lo hemos visto jugar en banda izquierda, en parte derecha, incluso de punta, en todos lados lo haces bien. Pero, ¿dónde te sientes tú más cómodo, no? ¿Dónde crees tú que te sientes más agusto, no? En esas posiciones de arriba. Bueno, mientras de tener campo, yo sea en izquierda, sea arriba, al final tenemos un poco ese rol de que, bueno, a veces por circunstancias uno acaba arriba, el otro en la izquierda y así. De verdad que parto muchas veces de la izquierda, me siento bastante, bastante cómodo en esa posición. Pero, bueno, creo que es algo, algo muy a mi favor, la posibilidad de, bueno, de prácticamente tener la posibilidad de jugar en diferentes posiciones y, bueno, me siento cómodo tanto arriba como en la banda izquierda, con tal, como te digo, de estar en el verde. Oye, en junio, venga, ya cortamos, pero en junio te vas de vacaciones, te vas de vacaciones, ¿os vais de vacaciones o no? En junio, ¿qué hacemos? Hombre, yo tengo la luna de miel. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, no sé, ya veremos. Y se puede cancelar, yo también me voy de luna de miel. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Vale, o sea, posible cancelación, Sara no se enfadaría. No, hemos sacado el seguro por si suena la flauta, ¿no? Ojalá. Pues muchísimas gracias a los dos y suerte para esto que queda de temporada, yo ceisco. Muchas gracias. 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 Gracias.